Porque tú me faltas Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Ella y yo Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Por buscar otro lugar Esta vida loca Esta vida loca Esta vida loca Loca, loca Esta vida loca Porque tú me faltas, yo extraño tu boca Y es que a mí me toca Esta vida loca 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 Esta vida loca